Hoy nomas, Tom Holland es el Spider-mano Les digo la neta, yo podría ser mejor Spider-man que él De hecho, grabé un video de audición para que me contratara Hollywood Ahí les va ¿Qué tal? Buenas Vengo a audicionar para hacer el nuevo Spider-man de la película esa que va a salir Sí, buenas tardes, bienvenido a la audición y acción ¡Ch*** tu madre, la duenda verde! Siguiente